Bien, nos quedó pendiente de la clase pasada, revisar un par de conceptos muy sencillos, el primero es corrientes de eddy, eddy en inglés es remolino, corrientes de remolino, me gusta más la palabra eddy, así es como aparece en la literatura, aunque en libros en español puede que lo encuentren como corrientes de remolino. Y un concepto más importante, que realmente me parece fundamental, es la corriente de desplazamiento, es un tema que no es obvio, y el primero en que lo trajo a colación fue Maxwell, y más de menos, entonces vamos a ver eso. Las corrientes de eddy, o de Foucault, también se llaman, son circulaciones de corriente eléctrica inducida dentro de metales conductores, cuando se encuentra presente un campo magnético, y el imán y el metal se están moviendo uno respecto al otro. Vamos a ver un poquito por qué ocurre eso, pero vamos a entender primero el escenario físico. Tenemos un imán, que está generando obviamente un campo magnético B, marcado en verde en la imagen, y esta es una placa metálica, esto que tiene la C es una placa metálica que se mueve con velocidad B en esta dirección. En la clase pasada vimos el concepto de inducción, cuando hay un cambio de flujo magnético en cierta región del espacio, se induce una fuerza electromotriz, que es proporcional al valor negativo del cambio del flujo. Entonces, brevemente podemos ver por qué razón se debería de inducir una corriente en estos metales. En este punto el campo es cero, en cierto tiempo, y conforme, perdón, en este punto es cero, vamos a empezar aquí, el metal se va desplazando y entra a la zona del campo magnético, y la placa metálica lo que experimenta es un cambio de campo cero a un cambio, a un valor del campo magnético B, que llega a un máximo, después decrece y llega a un mínimo. ¿Verdad? Para propósitos de la placa metálica hubo un cambio de flujo de campo magnético, por lo tanto se induce una fuerza electromotriz. Y dado que existe una fuerza electromotriz y en el metal existen electrones libres, se generan corrientes. Estas corrientes se han estudiado y se ha visto su forma, se puede calcular teóricamente, y tienen típicamente esta manera, estoy representando con las líneas rojas y la letra I, y parecen remolinitos, ¿verdad? Bueno, ese es el efecto o el fenómeno de corrientes de remolina. Entonces ya discutí un poquito de esto. Inicialmente la placa metálica C va viajando y este imán está fijo. En la zona abajo del imán aparece un campo magnético B, y el cambio de flujo que se está induciendo por el movimiento relativo de la placa metálica genera una fuerza electromotriz, y esta fuerza electromotriz genera una corriente física adentro del metal, ¿verdad? Aquí lo estoy poniendo en el punto 4 y aquí está el resumen de lo que acabo de decir en voz alta en las notas, ¿verdad? Y finalmente podemos ver, apreciar una cosa interesante. Estas corrientes, fijémonos en electrones que van viajando hacia esta dirección, experimentan una fuerza de Lorentz, ¿verdad? Y les pido que ustedes en sus casas se imaginen en qué dirección va. Si la fuerza de Lorentz es el producto cruz de un vector que va en esta dirección, cruz un vector que va en esta dirección, ¿verdad? Si ustedes hacen ese producto cruz, B cruz B, es fácil ver que habrá una fuerza en esta dirección contraria al movimiento de la placa metálica, ¿verdad? El efecto del campo magnético sobre esta corriente dinámica que se induce debido a la inducción de Lorentz genera una fuerza que se opone al movimiento de la placa debido a la fuerza de Lorentz, ¿verdad? Esto les pido, les pido que hagan dibujos y se convenzan de lo que estoy diciendo. Pero en resumen, como resultado de esta inducción de corrientes debido a la ley de Fardai, se genera una fuerza viscosa que se opone al movimiento de las placas. Y esto tiene un montón de aplicaciones y está por todos lados, aunque quizás ustedes no se hayan dado cuenta. Todas las máquinas que ven en Sport City que tienen las elípticas y las bicicletas estáticas y los treadmills, las bandas de corredores, usan este fenómeno. Bueno, si ustedes algún día, por curiosidad, abren una máquina elíptica, adentro, la cosa es muy sencilla, hay un disco metálico que es el que uno está tratando de mover, ¿verdad?, como ardilla, ahí en el gimnasio, en el Sport City, y hay un imán fijo, muy poderoso, típicamente de neodimio, que se acerca y se aleja de la placa metálica y ese acercamiento o alejamiento induce una fuerza de viscosidad que se refleja como el esfuero, bueno, la resistencia que el aparato del gimnasio ejerce sobre ustedes. Cuando sean grandes y tengan dinero y compren un coche híbrido, si no es que lo tienen por ahí, los coches híbridos, los motores que tienen, son motores, se llaman regenerativos, frenos regenerativos, usan las corrientes de remolino para frenar, para frenar al coche, los modelos de Honda, Prius o Prius, tienen este tipo de balatas, no tienen balatas, tienen inductores y imanes que permiten frenar de manera regenerativa porque es mucho más eficiente. Los frenos usando corrientes de disipan menos corriente, y bueno, los parques de diversiones también, en el rollo, bueno, como se llaman esos, Six Flags, si ustedes han dado algunos de estos juegos, a la hora de que el operador quiere frenar al coche, activa electroimanes que frenan de manera muy suave y eficiente al carrito, pero los trenes de alta velocidad en Europa y en Japón, o sea, algún día viajan, tienen la oportunidad de viajar en uno de esos, es una experiencia impresionante, porque son trenes que viajan a 200 kilómetros por hora, bastante notable, el tren de alta velocidad de París, en España incluso hay uno, en Japón, son trenes que van increíblemente rápidos y que frenan de manera muy eficiente porque tienen frenos magnéticos, entonces los fenómenos de corrientes de EDI están por todos lados, desde el Sport City, los coches híbridos y los trenes de alta velocidad, ¿verdad? Pero lo esencial es que ustedes tengan una imagen física del origen de las corrientes de EDI. Hay una serie de experimentos sencillos y ustedes podrían, ustedes dándose algunas ideas, espero que estén explorando Science Journal y estén tratando de pensar en algún proyecto ingenioso, se puede medir esta atenuación o la fuerza de EDI con un arreglo experimental sencillo como este, con un imán y un pequeño péndulo donde una plaquita metálica oscile a través del campo magnético y apreciar la diferencia que existe entre una placa completa y, por ejemplo, una placa ranurada con un tenedor o una placa que no sea metálica, ¿verdad? Entonces, es una cosa fenomenológica y aquí les dejo este diagramita porque es posible cuantificar la fuerza de frenado del efecto este de las corrientes de remolino que se inducen en metales. Si ustedes tienen un péndulo y una zona de campo magnético, en este caso el campo entra a la página, ¿verdad? Se ve la colita de la flecha y está aquí el péndulo. Cuando la placa de metálica está completamente embebida en esta zona de campo, es constante, ¿verdad? Aquí no espera uno ningún efecto de frenado. En cuanto sale, esta zona tiene campo y esta no, por lo tanto hay un cambio de flujo con función del tiempo y cuando sale aquí también. Se podría evaluar con un arreglo como estos la fuerza viscosa derivada por el infierno. Es un fenómeno interesante, fenomenológico. Hay un experimento muy, muy interesante que hemos hecho en el laboratorio, no somos virtuales como ahora, y es arrojar un imán de neodimio en un tubo de aluminio. O de cobre, que son diamagnéticos, ¿verdad? No son diamagnéticos, son paramagnéticos, pero débilmente paramagnéticos. El imán no se pega al aluminio. Sin embargo, cuando ustedes arrojan un imán a través de un tubo, el imán no cae como una piedra normal. El imán se detiene y baja de manera muy viscosa, muy lentamente, debido a estas fuerzas de... Y en algunos otros cursos les he pedido que calculen esto. No es trivial, es un problema interesante. Se los dejo para que lo piensen. Arrojar un imán a través de un tubo y evaluar la velocidad de caída. El tema que más me interesaba revisar y plantearles es este tema del corriente de desplazamiento, que es fundamental. Sí, probablemente sea un concepto nuevo. Y va como sigue, ¿ok? Nos vamos a regresar a algunas clases antes. Y quiero recordarles a ustedes que si ustedes, por ley de Ampere, imagínense ustedes el siguiente error. Ustedes tienen un cable que trae corriente, y ese cable termina en un capacitor. Estas plaquitas representan un capacitor, ¿verdad? Si ustedes inducen corriente aquí, va a ocurrir una cosa curiosa, ¿verdad? Se va a cargar el capacitor. Revisamos el concepto de capacitancia, hacía varias clases. Y ahora pensemos en la ley de Ampere. Y vamos a decir la ley de Ampere, que si nosotros hacemos una integral de línea de V.dl alrededor de esta superficie, ¿verdad? Esta superficie S1 tiene como perímetro este círculo C, en líneas punteadas cafés. Si uno hace la integral de línea V.dl sobre esta circunferencia C, el resultado de esa integral es igual a una constante, 1 entre 0, multiplicado por la corriente que está atravesando esta superficie. Eso es lo que nos dice la ley de Ampere. Y algo que también nos dice la ley de Ampere, es que esta superficie, la integral de flujo que pasa por esta superficie, es independiente de la superficie que elijamos, ¿verdad? Entonces, este caso que acabo de presentarse es muy mañoso y muy extraño, porque ahora vamos a ver qué pasa. Si evaluamos la integral de superficie de J, la densidad de corriente, ahora atravesando S2, si se dan cuenta B, la integral de línea V.dl sigue siendo la misma, ¿verdad? Pero por el hecho de tomar esta superficie S2, que ahora pasa por este hueco, por este capacitor, donde evidentemente no hay ninguna corriente física, ¿verdad? No hay ningún electrón brincando de acá para acá. Pues la ley de Ampere nos sigue diciendo que V.dl es igual a I. Pero aquí tenemos una contradicción muy extraña, ¿verdad? Si nosotros evaluamos J.ds, integramos sobre esta superficie S2, la corriente es cero. Llegamos a una contradicción y el primero que la apreció fue Maxwell, ni más ni menos, diciendo, no es posible, no es posible que aquí al hacer esta integral me dé I, pero al hacerla sobre la superficie S1, pero al hacerla sobre la superficie S2 me dé un resultado diferente. Y no puede ser igual a cero, cero no es igual a uno, cero no es igual a número de cero. Entonces, esto fue una paradoja. Sin embargo, Maxwell apreció, por eso es un verdadero genio, que en esta región no es que no pasara nada, ¿verdad? En esta región, debido a la carga que empezaba a acumularse en estas placas, se genera un campo eléctrico variable. Y entonces, Maxwell notó esto. Si aplicamos la ley de Ampere así ingenuamente, llegamos a una contradicción. La ley de Ampere dice que hay una corriente I, pero si hago la integral de superficie sobre esta superficie para la misma trayectoria, me da cero, ¿verdad? Maxwell dijo, esto no puede ser. Y entonces, Maxwell dijo, debe haber una corriente aquí que nunca hemos apreciado, que nunca se ha definido, que nos permita resolver ese problema, ¿verdad? Que si yo hago la integral de superficie en S1, aquí se pone una corriente, pero si la hago sobre S2, necesitamos crear un término que él llamó ID, que nos permita salvar a la ecuación de Ampere y esta contradicción lógica. Y Maxwell, esa es una contribución y es una solución ad hoc que él creó, esto lo inventó él, porque no era obvio, no es una cosa obvia o se puede extraer de primeros principios. Descubrió que si él evaluaba la derivada del flujo eléctrico, la derivada del campo eléctrico por respecto al tiempo, aquí el campo eléctrico está cambiando y lo asignaba a una corriente, una corriente, no es que sea imaginaria, es una corriente física que no involucra el transporte de cargas eléctricas, sino el cambio del flujo eléctrico. Si él sumaba este término, que no es obvio, no es intuitivo, Maxwell tuvo que crearlo, si sumamos esta nueva corriente que se llama corriente de desplazamiento y la metemos en esta, llamémosle ahora definición generalizada de la ley de Ampere, entonces las cosas regresan a la normalidad. Veamos por qué. La corriente de desplazamiento en este punto, este término ficticio, para esta trayectoria es cero, ¿verdad? Porque aquí no hay ningún cambio de campo eléctrico, sencillamente tenemos una corriente física real que es esta. Y cuando pasamos a esta superficie S2, la corriente de desplazamiento sí que tiene un valor distinto de cero, ¿verdad? Y de aquí se vuelve algo distinto de cero, y la I física se vuelve cero. Entonces, estas dos, la corriente de desplazamiento y la I, cuando se toman de manera conjunta, permiten generalizar la ley de Ampere. Entonces, la corriente de desplazamiento es un término físico que tuvo que inventar, literalmente Maxwell fue el primero, para salvar o generalizar la ley de Ampere. Y quiero que, por favor, lo marquen con plumón en rojo, la impriman y la peguen en las cabeceras de sus camas, porque este término, jóvenes, es impresionantemente relevante y nos permite ya, ahorita lo vamos a ver al final de esta breve sesión, empezar a contemplar ya de manera más general lo que hemos estado haciendo en todas estas clases. ¿Verdad? Nosotros ya habíamos definido el flujo eléctrico, ¿verdad? Es la integral de superficie de punto de A, y lo que nos está pidiendo Maxwell es que, si hay un problema como estos, en los cuales hay un capacitor, evaluemos el cambio de flujo eléctrico o presión del tiempo, y llamemos eso la corriente de desplazamiento. Y usemos una definición generalizada de corriente, que es la corriente real de cargas más la corriente de desplazamiento. En el laboratorio de plasmas tenemos una situación en el ICF, bueno, en el ICF cuando regresemos, en el cual tenemos capacitores, tenemos plasmas, y entonces tenemos corrientes de desplazamiento, ¿verdad? Y ves, y además tenemos corrientes físicas, porque hay iones y electrones moviéndose aquí a velocidades fantásticas, en tiempos de nanosegundos, y entonces en un caso general en el que también hubiera un plasma aquí y hubiera corrientes físicas, se debe considerar la corriente física y la corriente de desplazamiento. ¿Verdad? Bien, este es el tema que no quería que nos reencaramos, vamos a empezar la semana que viene con algunos temas aplicados de inductancias, capacitancias y circuitos resonantes, y finalmente terminaremos el curso, así se nos prometí, viendo la gran unificación que hay en todos los temas que hemos estado viendo y que aparentemente son un poco desconexos, pero antes de eso, recuerden, la dinámica de mi curso es presentar, es un concepto abstracto, una definición, y después irnos inmediatamente a un problema, ¿verdad? Entonces, saco un lápiz, un papel, avisen estas notas después con calma, vamos a ver un problema específico, ¿cómo se ve la corriente? Perdón, la corriente de desplazamiento, tenemos un problema como este, un condensador, un capacitor, de placas paralelas con capacitancia C, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente bien la definición de la capacitancia ya desde sus casas pasadas que hemos tenido, este capacitor tiene un área A y una separación B, está conectado a una resistencia R y una batería de voltaje L, ¿verdad? Cerramos el switch, no sé si tengo un dibujito, no lo hice, pero imaginen su circuito, es muy sencillo, es un switch, una resistencia R y un capacitor de capacitancia C, ¿verdad? Entonces, el switch está abierto en el tiempo T igual a cero, cerramos el switch y la primer pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la corriente de desplazamiento entre las placas en un tiempo arbitrario T? Y como pregunta 2 de las propiedades del capacitor, nos preguntamos la corriente real como función del tiempo y de T y compararla con la corriente que se espera en los casos de un circuito de RC. No revisamos de manera específica el circuito de RC, pero aquí les doy la respuesta, si ustedes hacen este problemita, que usamos unas clases antes, cerrar un switch y ver en qué tiempo se carga un capacitor, tomando la definición de capacitancia, es probable, es posible probar, un problema de creatividad sencillo, que el voltaje entre un par de capacitores, ¿verdad? Recuerden la definición de la definición de capacitancia, el voltaje viene dado por esta esta fórmula, uno de la capacitancia por Q, entonces el voltaje cambia como función del tiempo de esta manera, es una manera exponencial, ¿verdad? Con una constante de decaimiento RC. Es súper valiosa este principio y este experimento tan sencillo, así como lo ven, se usa en un sinnúmero de instrumentos en física, en nuclear y atómica, porque ustedes pueden construir un sistema que cuenta el tiempo o que se cargue y se descarga a un tiempo muy bien conocido de RC. En el laboratorio tenemos instrumentos con constantes de RC de pico segundos o femtosegundos, entonces si ustedes quieren hacer un sistema de detección, un sistema de conteo de tiempo, los TACs, Time to Amplitude Converters, convertidores de tiempo se basan en este principio tan sencillo, muy sencillo, pero aplicarlo es muy relevante, entonces el voltaje de un capacitor regresó al punto central, viene dado por esta forma, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos el voltaje, es muy sencillo calcular el campo eléctrico, que es lo que nos interesa para nuestro problema, ¿verdad? Nosotros queremos evaluar el flujo del campo eléctrico como función del tiempo, aquí tenemos ese campo eléctrico que es sencillamente el voltaje entre la distancia de los capacitorios y finalmente la corriente de desplazamiento es el flujo de campo eléctrico que es A, el área por el campo eléctrico, pero evaluando la variación respecto al tiempo, en este caso lo pusimos como una parcial, parte de un problema más complejo, pero esta es la definición de corriente de desplazamiento que les acabo de presentar, ¿cómo se hace? ¿cómo se calcula? Pues se hace la derivada del flujo del campo eléctrico que está aquí, es 0 por A por el campo eléctrico, la derivada no afecta el área y nos queda aplicando la derivada respecto al tiempo a esta expresión el siguiente tema, ¿sí? Tomando de manera muy directa la definición de corriente de desplazamiento para un capacitor que se está cargando cuando se cierra un switch, llegamos a que la corriente de desplazamiento es esta, ¿verdad? Entonces, en la parte B nos preguntan cómo fluye la corriente a través de un circuito RC, aquí estamos hablando de la corriente real, una corriente que mediríamos en un amperímetro y llegamos a esta solución. Se dan cuenta que el problema tiene un propósito interesante, probar que la corriente de desplazamiento que viene de la fórmula de Maxwell y que se debe aplicar entre el espacio vacío de las placas del capacitor, nos da un resultado idéntico a la corriente física que circula a través del circuito cuando se está cargando el capacitor. Este es el propósito de este breve ejemplo, es lo más sencillo que se puede imaginar, una evaluación de la corriente de desplazamiento en un sistema de capas de placas paralelas. Les repito, no es exagerado enfatizar la importancia de esta definición, la corriente de desplazamiento era la última pieza de rompecabezas que nos faltaba para empezar a evaluar y explotar las situaciones de Maxwell. Entonces, es súper importante, revísenlo, revisen material complementario, la definición de corriente de desplazamiento es fundamental en la evaluación de la electrodinámica y las leyes de Maxwell. Quiero que paremos un minuto y mediten lo que hemos estado haciendo. Hay una analogía aquí con esta foto. En todas las casas anteriores hemos estado viendo detallitos, ejemplos muy sencillos que van incrementando en complejidad y eso es equivalente a ir subiendo una montaña y luego cuando uno va subiendo una montaña no se da uno cuenta de qué ha ido uno caminando. Pero quiero que separen un minuto en esa montaña imaginaria, volteen la mirada y lo que van a ver después de haber discutido este breve tema de la corriente de desplazamiento es que hemos visto y hecho ejercicios y tratado de entender la razón física de las siguientes leyes. Vamos a regresarnos varios semanas o meses para atrás cuando vimos la ecuación de Gauss que nos decía que la integral de superficie da una superficie arbitraria del campo eléctrico perdón, campo eléctrico y el área el diferencial de área si hacemos la integral de superficie eso equivale a la carga que se está encerrando en ese volumen arbitrario dividida sobre la primitividad del vacío es la ley de Gauss y ya la vimos ¿verdad? hay una ley análoga en magnetismo que es la integral de superficie de un campo magnético B siempre es cero esta es una ley que nos indica que no hay dipolos magnéticos por otro lado acabamos de ver recientemente la ley de Faraday ¿verdad? que establece que la integral de superficie de un flujo de campo magnético es igual a la variación del flujo de campo magnético como función del tiempo esa es la ley de Faraday y acabamos de ver esta ley que es la generalización de la ley de Ampere se le llama por esa razón la ley de Ampere Maxwell porque habíamos visto cuando hay una corriente física ahí en un circuito cerrado se debe considerar que la integral de línea del campo v.dl aquí es dl es igual a una corriente acabamos de ver que debe haber un término extra en el caso de capacitores o placas que se cargan que involucra la variación del flujo eléctrico con respecto al tiempo estas cuatro leyes chicos escritas de manera integral en este momento representan una de las síntesis más geniales de la física en verdad no exagero en la importancia de estas cuatro leyes que estoy marcando aquí y que hemos ido construyendo de manera inductiva ¿verdad? ¿por qué es importante esto? porque se les puede presentar como una axiomática las leyes de Maxwell y a partir de ahí derivar una serie de fenómenos de ondas viajeras y de fenómenos ópticos que es cómo se lleva el curso de electrodinámica avanzada pero antes de eso usted está en cursos básicos y es muy importante que tengan una noción física tangible aplicable de cada una de estas leyes y por eso nos hemos dedicado en este curso a revisarlas pero quería que nos paráramos la analogía de que hemos estado escalando una montaña un poco aburrida a veces aparentemente sencilla pero que nos ha permitido revisar caso por caso estas cuatro leyes y que el día de hoy con la la discusión de la corriente de desplazamiento nos permite ya ver de manera completa qué es lo que hemos estado haciendo en este curso entonces vamos a regresar todavía nos falta revisar algunos temas como circuitos RLC circuitos resonantes antes de entrar en la última parte del curso que es integrar estas ecuaciones y estas síntesis y usarlas en su manera diferencial para empezar a resolver ya problemas generalmente más avanzados como la propagación de ondas ondas viajeras y circuitos resonantes ¿verdad? entonces se me hace muy importante tener esta plática y hacerlo de manera verbal con ustedes en el tema de la corriente de desplazamiento porque es el último ingrediente que nos faltaba para presentarles esta maravillosa síntesis que incluso pueden imprimir y ponerla en su cabecera también o en una playera porque es un conjunto de ecuaciones y de fenómenos físicos que hay que presupuestar aquí detengo la grabación de esta sesión de esta sesión de esta sesión de esta sesión